Desde horas muy tempranas empezamos el operativo con Protección Civil Municipal, en coordinación con Protección Civil del Estado. Guardia Estatal nos está apoyando. Ahorita tenemos seis personas en el CEDIF 1 y tenemos cinco personas en el 2 Zaragoza. Las personas que llevamos al 2 Zaragoza son personas que, como esta que tiene estupefacientes, trae alcohol, no podemos mezclarlas y pasarlas, trae inhalantes, trae cosas. Entonces, acaba de dictaminar el doctor que tiene algún signo de hipotermia, el paciente tiene baja la temperatura y tiene baja saturación de oxígeno, por lo tanto es necesario resguardarlo. En el caso del CEDIF 1, bueno, hay cobertores, camas, calentador, inclusive tenemos agua caliente y tenemos desayuno, comida y cena caliente. ¿A dónde puede reportar la ciudadanía este tipo de casos? Al 0, al 911, y el 911 nos está hablando a nosotros, venimos todos, estado y municipio en conjunto, nos están mandando dónde están, en qué, de hecho venimos de un OXO y acabamos de llevarnos a otra persona al 2 Zaragoza. ¿Qué recomendaciones a la ciudadanía? Pues bueno, que tengan cuidado en primer lugar con los niños, con el adulto mayor, que no salgan en estos dos días que va a estar muy frío, que se resguarden, que si no tienen que salir, que no salgan, va a estar muy baja las temperaturas. Gracias. 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 Gracias.